Esta mañana en rueda de prensa conjunta de la Dirección de Educación Física y Deporte de Michoacán y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, anunciaron dos importantes eventos que se llevarán a cabo en el estado, la Olimpiada Nacional Escolar y el Festival Estatal Paralímpico, con perfil selectivo rumbo a la Paralimpiada Nacional 2015, donde participarán más de 1.100 deportistas en los municipios de Morelia, Zacapu, Mujica y Cherán. Este es un programa que viene convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y es el inicio de las actividades que vamos a desarrollar tanto de carácter nacional como internacional, que es la gestión que se ha realizado con las autoridades del gobierno federal para seguir impulsando lo que es el trabajo de la activación deportiva, en este caso ya en el sector educativo y esto lleva una finalidad de seguir promocionando el deporte en el tema del Morelia Saludable. De lo que es Paralimpiada, estamos hablando de que vamos a meter natación, se va a meter basquetbol, se va a meter handball y se va a meter atletismo. Esto es lo que vamos a estar trabajando en lo que es el deporte adaptado. Y bueno, en el deporte escolar, ya lo que es la Olimpíada Escolar como tal, sería el básquetbol, el fútbol, el voleibol, el handball, atletismo, ajedrez, estaríamos trabajando estos deportes. Del 3, 4 y 5 de marzo, que sería el festival paraolímpico rumbo a la Paralimpiada y estamos hablando que en el mes de abril y marzo estaríamos teniendo lo que es la Olimpíada Escolar Regular. Dos son los eventos separados, pero que en esta ocasión se están trabajando de la mano, SECUFID, el Instituto Municipal del Deporte, la Dirección de Educación Física y la Subdirección de Educación Especial. Sí, nosotros vamos a participar en lo que sería el tema de infraestructura deportiva, así como la parte administrativa de logística correspondiente al hospedaje y la alimentación de todos los participantes que ha convocado la Dirección de Educación Física. Y nosotros como parte de la dirección estamos aportando lo que es la premiación, la logística de los eventos de las competencias y lo que es también lo que se les va a entregar, lo que son los uniformes, arbitrajes y toda esta parte. Morelia es sede de ajedrez y del básquetbol y del atletismo. Son tres eventos, los más grandes, los más numerosos que es el atletismo lo está absorbiendo el municipio de Morelia. Y sí me gustaría agradecerle a través de este medio al profesor Wilfrido Lázaro porque el apoyo que ha tenido siempre hacia la Dirección de Educación Física. La Dirección de Educación Física